Ay, la jirapita No, no la mueve, no la mueve A mí que ya no tiene hambre Gaby, hazla, hazla Dale, lía, hazla, lía, hazla ¡Ay! Dale, dale Dame, dale una, dame, dale una ¡Uy! Gaby, tienes otra, ella está mirando que tienes una ahí, dale ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Dios mío! ¡Pango! ¡Saren! ¡Pango! ¡Saren! ¡Pango! 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 ¡Pango!